Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión voy a enseñarles como poner un solo nombre en Facebook, una nueva función de Facebook, que la verdad está muy muy útil, así que vamos por ello. Muy bien, vamos a ir a nuestra aplicación de Facebook y después nos vamos a ir a nuestro menú principal. Nos vamos a ir a configuración y privacidad. Después vamos a irnos a configuración. Y una vez aquí, como se bien sabe, cambiando todo nuestro menú, nos vamos a ir al cual diga Meta Centro de Cuentas. Vamos a darle clic. Y bueno, nos aparecen diferentes opciones. Vamos a darle clic al que dice Perfiles. Y en Perfiles, pues vamos a volverle a dar clic en nuestro perfil de Facebook. Y bueno, aquí tenemos diferentes opciones. El nombre, como bien lo saben, pues es el nombre que tenemos para nuestro perfil de Facebook. ¿No? Este es para que aparezcan los nombres. Pero si tenemos el nombre de usuario, aquí ya que está en el nombre de usuario, ustedes van a elegir el nombre de usuario que ustedes gusten. ¿Ok? Es muy importante que también lean el anuncio, que les parece que también se modificará la dirección de biografía de Facebook al poner tu nombre de usuario. Entonces, puedes poner el que tú quieras, pero pues tienes que tener cuidado en ese aspecto. Entonces, una vez que cambies tu nombre de usuario, pues también va a cambiar tu nombre de perfil. Pues es muy importante que lo elijan súper, súper bien. Y la verdad es muy útil ahorita, porque pues hay muchas personas que solo quieren un nombre de Facebook, ya no quieren tener los dos. Entonces, la verdad, esta función es muy, muy útil. Y así es como en 2023 puedes cambiar tu nombre de usuario de Facebook. Y bueno chicos, espero les haya ayudado este pequeño video. Si necesitan más ayuda pueden dejarlo aquí en los comentarios. Y si quieren más videos como este, síganos en nuestra cuenta de YouTube.